Hola amigos, soy Jorge de jorgevila.com y en este vídeo os voy a mostrar 8 webs que yo utilizo para ganarme un dinerillo extra. Os lo voy a enseñar directamente ya, vais a tener los links de todo en la descripción del vídeo, con lo cual no hay ningún problema. No hace falta que ya os apuntéis nada realmente, porque lo tenéis todo en la parte de abajo con mis links de afiliado también, por supuesto. Entonces os voy a ir enseñando rápidamente las 8 webs que yo utilizo, las que mejor creo que me han funcionado hasta la fecha. Esta sería la de Template Monster, que es una página donde se están vendiendo básicamente plantillas para PrestaShop, para Joomla, para Wordpress. Tiene millones y millones de plantillas y si vosotros os dais de alta en el servicio de afiliado, simplemente os genera un link que pone AFF igual al nombre de vuestro usuario. De forma que si alguien compra a través de ese link, pues os paga una parte realmente. Yo estoy unos cuantos años ya con ellos y creo que me han pagado como unos 200 euros o una cosa así a lo largo del tiempo. Porque si es una cosa que tengo ahí, que no pide pan, oye, que la tengo ahí y que de vez en cuando me encuentro con que me levanto un día y tengo 30 euros, pues oye, bienvenido sea. Elegant Themes, aquí tengo el... esto se trata del Divi, que es una plantilla para Wordpress que utilizo constantemente. Y creo que me costó en su día 70 o 90 euros, una cosa así, que fue una opción de por vida, lo tengo para siempre ya. Y realmente tiene una opción de afiliados en la que tú te podías dar de alta y básicamente si alguien compraba a través de tu link, te daban una parte. ¿Cuál es la sorpresa de estos? Que depende del tipo de registro que compren, te van a dar una cantidad u otra. A veces me ha llegado a mí hasta 40 euros una mañana así, porque sí, porque alguien había comprado por mi link. Como veis, aquí tengo ahora mismo 536 dólares desde el principio, estoy hablando de hace unos 3 o 4 años. Pero bueno, hoy son 100 euros al año, que pues mira, si somos 100 de aquí, más 20 de aquí, más 30 de allá, a lo mejor me estoy pagando el hosting gratis, ¿no? Por decirlo así. O me puedo ir de copas con los amigos, a lo luego. Con su permiso, esta web es muy, muy antigua realmente, pero sigue funcionando. Esta web te das de alta y lo que haces es mandarte correos electrónicos en los que tú haces click y en el momento que haces click te da un dinero. Que se queda en una caja que tú puedes cambiar luego por dinero real o por un bono de Paypal, un bono de Amazon o lo que quieras. Tenéis el link de todo lo que estoy diciendo abajo, ¿vale? Muy sencilla de utilizar realmente. En tu luna es una de las webs que hay de tema de encuestas en las que te mandan un correo en el que tú contestas una cierta cantidad de preguntas y depende de la duración de la encuesta pues te dan una cantidad de dinero. Esto, creo que hay muchas webs de este tipo. Para mí, para mí, esta es de las que mejor funciona, porque esta es una de las que realmente paga. Las otras de repente desaparecen o tienes ahí 20 euros y tienes que conseguir 5.000 euros para que te empiecen a pagar. Con lo cual, yo pienso que esta es una de las que más vale la pena. Amazon, por supuesto. ¿Qué decir de Amazon? Puedes conseguir ser afiliado de Amazon y simplemente tienes una web pequeña, por decirlo así, en la que pones unos productos muy concretos. Bueno, de esto hay explicaciones en YouTube para aburrir realmente. Hay muchísima, muchísima información. Pero básicamente os está dando un porcentaje de los productos que vais vendiendo, ¿vale? Si os queréis dedicar a esto en concreto, sí que hay mucha información en YouTube. Que os podéis volver locos y locas tranquilamente. Pero bueno. Abast. Abast realmente no te está dando dinero como tal. Lo que te está dando no es una serie de puntos. Yo recuerdo que lo puse hace años y creo que a mis alumnos del tutorial, que quizás algunos de vosotros lo seáis, ojalá que sí, os dije, oye, Abast realmente funciona, porque es que realmente funciona. Es decir, a mí no me han dado un virus en muchísimos años y toco madera, ¿vale? Para que me siga así. ¿Qué es lo que hace Abast? En el momento que te lo instalas, tú puedes generarte un link de afiliado, de forma que si un amigo te dice, oye, ¿qué antivirus me pongo? Le dices, yo te lo mando. Te voy a mandar el Abast. Le mandas ese vínculo y automáticamente tú obtienes un punto. Cuando tienes una cantidad de puntos determinada, 5, 10, 15, no recuerdo ahora cómo será la cosa, pues te dan Abast durante un año, durante dos años, te la Abast pro, ¿no? O sea, el nivel superior. Que tampoco es una cosa del otro jueves, porque realmente yo tengo el Abast básico que no he pagado jamás. Y oye, me ha funcionado bastante. Es verdad que tiene más opciones, etcétera, etcétera, pero bueno, realmente para mí el básico tiene todo lo que hace falta. Publishwits. Publishwits es un sistema donde tú te pones como redactor. Si tú tienes un blog, una página web o similar, que estás hablando, por ejemplo, de gatos o de perros o de lo que quieras, pues te pones aquí y dices, oye, en mi web hablo de perros y estoy dispuesto a que la gente me pague dinero por escribir un artículo donde yo pueda vincular a esa persona o a esa empresa que quiera hacer un artículo. Imaginaos que veo en una empresa de comida de animales y dice, oye, yo quiero buscar un blog de animales que tenga así gente, etcétera, etcétera, o que no tenga gente, pero que sea tal. O quiero conseguir simplemente links externos a mi página web. Pues a través de aquí os contactan y os están ofreciendo una media de unos 10, 15, 20 euros más o menos por artículo. Depende del artículo, 300 palabras, 500, etcétera, etcétera. La idea es que ellos os dan un tema para hablar, o incluso os dan un texto sobre el que basaros y en algún momento ponéis algún link dentro de vuestro blog que apunta a su página web. En el momento que lo mandáis, se aprueba, cobráis y ya está. Yo como veis aquí tengo 213 euros. Que bueno, la verdad que no sé... Esto va a ratos. Cuando hay temporada de alguna cosa, de repente te llegan dos correos en una semana para hacer dos artículos y durante tres meses no te dicen nada. Pero lo mismo digo, si sumamos 200 de aquí, 500 del Divi, 100 no sé qué del Template Monster, al final te haces ahí tu composición de lugar. Por último, Coinbase, para los más atrevidos. Esto es la compra de criptomonedas. En la medida en que tú te das de alta en el sistema y quieres ganar algo de dinero, por decirlo así, extra, tienes una opción de afiliado, de forma que cuando alguien se mete en el sistema a través de tu link te están dando 10 dólares a ti y 10 dólares al otro. O 10 euros o 10 euros, no me acuerdo. Es decir, si hacéis clic en el link de abajo, de la parte de abajo, cuando entráis, lógico es comprar una criptomoneda, ¿no? Pues el Litecoin, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, lo que queráis, ¿vale? Yo creo que tengo como el Litecoins o Ethereum, no me acuerdo. Y creo que tengo unos 600 euros ahí, que ahí los tengo muerto de risa que no deben ni estar ya. Pero espero que sí, la verdad. Entonces entráis, compráis la moneda que queráis, por 50 euros, 100 euros, lo que sea. O sea, esto siempre tiende a subir, con lo cual no creo que vayáis a perder mucho a largo plazo. Y si a lo mejor a algún amigo le puedes ofrecer o tenéis una página web o un blog en el que puedes decir, oye, yo estoy probando esto y si tú luego te compras monedas con la primera vez que entras a esta página web, a ti te dan 10 euros y a mí me dan 10 euros. Oye, pues si hoy tengo 50 los invierto y de repente tengo 60, pues ni tan mal, ¿no? O sea, y si a lo largo puedes ir haciendo más promoción de eso, pues tanto mejor. Y nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado una sugerencia, le dais al like, os suscribís, como siempre, lo que queráis. Y espero que podamos hacer más vídeos de esto muy breve. Espero habéis hecho una mano. ¡Chao!